A veces el mundo me come poco a poco y a veces me la como yo. Me come, soy el entrante, pero entraré en la vida y me la comeré yo antes. No es lo que pensaba antes, cuando me comía lo que no sabía es que yo me la comería después. No sé si es mi carácter, me dan bajones, supongamos que porque en esta vida me comí muchos marrones, es lo que recibí cuando me puse el traje y esquiví. No es casualidad que enloquecerte tenga el color de lo que comí. Suerte, eso existe aquí, no para mí ni para los de mi calaña. ¿Dónde pararán si nacieron en España? Lo que me consuela, que la comida aquí es buena, hay jamón paella. Pa' mí se me hace complicado, no soy delicado, pero a veces toca un plato de mierda. Y es que no estoy preparado, joder. Cocinero loco, comiéndose el mundo poco a poco, comiéndomelo como así. Lo partí y compartí con mis hermanos y así. Cómo lo cocino es como me lo comí. Cocinero loco, comiéndose el mundo poco a poco, comiéndomelo a mí. Sin dejar nada de mí, sin dejar nada de ti. Comiéndomelo yo y comiéndomelo a mí. Comiéndomelo yo, yo comiéndomelo para bien o para mal. En el hoyo, el hoyo en mí, una vocecita que decía, merece la poesía. Yo escuché voces que se contradecía. Tenía alitas, un devuelto, ahora tengo alas y he vuelto. Revuelto con Wives, envuelto en la música, así que ha muerto. Pero yo también, así que soy inmune como ella. Y eso es lo que nos une. Hace bella, la comida que como, y como mucho de ella. Si dices no hay nada en la nevera, es que hay algo. No tío, no hay nada. Ve, hay algo. Como cuando te despides y dices adiós, ¿por qué no la virgeno José? ¿Verdad? Pues estáis que hay mirad la Biblia. A ver. Illuminati. No guarda mundial. Pastiliano. Suprano, homosexuales, misógenos, machistas, sistema presencial. ¿No qué? No más. A ver tu tío. Cocinero loco, comiéndose el mundo poco a poco, comiéndomelo como así. Lo partí y compartí con mis hermanos y así. Como lo cocí no es como me lo comí. Cocinero loco, comiéndose el mundo poco a poco, comiéndomelo a mí. Sin dejar nada de mí, sin dejar nada de ti. Comiéndomelo yo y comiéndomelo a mí. Comiéndomelo a mí. Comiéndome así. ¿Qué buena leche? ¿De dónde es? De aquí. ¿Engrasaste el dinero? No lo engrasé. ¿Eh, tonto? Sí, pa' ti. Lo que pienses, no te lo pienses. Si van a pensar más, se coma mi mierda al comenzar con sal. Tecimo está genial. Cruyéseme. Me cae, man. Decorrí este lugar, sabes lo gracioso que me río de la vida cuando ya se río de mi vida. La combinación, cosa divertida, hace que todos comamos y disfrutemos de esta comida. Si nos come y nos comemos cada hora, minuto, segundo, digamos que siempre está y estamos, comiéndonos el mundo. Cocinero loco, comiéndose el mundo poco a poco, comiéndomelo como así. Lo partí, compartí con mis hermanos y así. Como lo cocino es como me lo comí. Cocinero loco, comiéndose el mundo poco a poco, comiéndomelo a mí, sin dejar nada de mí, sin dejar nada de ti. Comiéndomelo yo y comiéndomelo a mí. Comiéndome a mí. Está, comiéndonos el mundo, estamos, comiéndonos el mundo, siempre, comiéndonos el mundo. Cocinero loco, comiéndose el mundo poco a poco, comiéndome el mundo. Comiéndonos el mundo, como mis hermanos y así. Como lo cocino es como me lo comí. Cocinero loco, comiéndose el mundo poco a poco, comiéndome el mundo a mí, sin dejar nada de mí, sin dejar nada de ti. Comiéndomelo yo y comiéndomelo a mí. Sí, como lo comiéndome el mundo a él. Comiéndome el mundo a mí. Comiéndomelo a él.